Si vienen zombies en tu patio, ¿vos qué hacés? ¿Qué es lo primero que hacés? ¿Salir cocajando o a los machetas? Me encierro en mi casa. ¿Está medio de Nahuel? Pongo una planta. Lo primero que hago es poner una planta. Ah, ahora, en el sentido común, claro. Claro, o sea, según el juego, hay que poner planta. ¿Y si? Sí o sí. Bueno, vamos por ese lado. Por suerte todo el mundo lo jugó, hasta la bebesita. Hasta. Yo jugué este juego para que los escuchantes se queden tranquilos Yo este juego lo jugaba encima en clase. Atrás de la cartuchera me ponía a sobrar así. Esa es la bebesita que creaste. Y yo iba jugando. Era re divertido. Y bueno, entonces básicamente ya saben en qué consiste. Bueno, vos estás armado de algunas plantas para defenderte de los zombies que van a venir van a ir viniendo a comer. Claro, a querer comer del cerebro. En eso básicamente consiste el plantas versus zombies. No es tan cosa compleja. Sí, lo que sí es que vas sumando los niveles y en cada nivel te van dando una planta nueva. Vas viendo zombies nuevos. Se dificultan también porque vienen algunos ya que están un poco más armados. Tienen poner cosas de chapa que te cuesta matarlos. La historia. El origen de plantas versus zombies es en el año 2009. Si yo les pregunto el país seguramente lo sacan. A ver, ¿y Estados Unidos? Estados Unidos. Claro, porque sí. Sí, el juego se llama Plants versus Zombies. No lo había pensado por el nombre. Ah, sí, bueno. Desde Estados Unidos lo creó la empresa PopCap Games. Por eso cuando empiece el juego van a ver que dice al menos en el plantas uno va a aparecer ese nombre. Después Electronics Art lo compra por 750 millones de dólares. ¿Cuánto? 750 millones de dólares. Las acciones de las empresas subieron después del Plants versus Zombies 1. Así que por esa cantidad después ya van a ver que los demás juegos tienen el EA al inicio porque ahora pertenece a Electronic Arts. Bueno como dije desde Estados Unidos el equipo que desarrolló el juego. Hay dos nombres que van a tener que tenerlo en cuenta porque después voy a hablar de las curiosidades que es bueno primero voy a nombrar a Rich Werner que es el diseñador de los zombies es el que dibujó las plantas cómo se veían se decían que antes los zombies iban a dar más miedo ahora lo hicieron como más light pero bueno después un nombre que sí tiene que prestar mucha atención es Laura Shihihara ella es la musicalizadora del juego si ustedes se acuerdan la música del juego es muy es algo que no podés bajar el volumen que escuchás que te quedás escuchando mientras jugás la mayoría de los juegos le bajás el volumen claro porque te molesta si decís claro este no es original este no claro este lo dejas bueno ella es la creadora Laura Shihihara después la voy a volver a nombrar después tenemos a Tom Simple 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 que es el programador y el creador es ShortFan si es el que idealizó todo esto bueno vamos con el tema de de qué es lo que fue en qué se basó ¿no? ShortFan para crear esto se basó en un juego llamado Tapper o Rodby Tapper que es un juego de la cerveza Budweiser que se inspiró en eso porque a ver no tiene nada que ver una cosa con la otra pero el juego se trataba que un cantinero de forma lineal parecido al Plantas vs Zombies en lugar de que sean plantas que te tiren guisantes eran personas que querían una cerveza y el cantinero se lo pasaba así de esa forma como en línea y se inspiró en eso para el Plantas vs Zombies de ahí sacó como la idea un poco va por ese lado bueno el juego se lanzó el 5 de mayo del 2009 antes de empezar con las curiosidades quiero nombrar un poco los personajes si se acuerdan quienes estaban yo tengo uno estaría bueno que hagamos como una mini rondita de los personajes favoritos de cada uno no tengo idea chicos los jugué hace mil años hace mucho bueno yo me acuerdo uno de los Zombies tenía un traje de fútbol americano que era el más grandote en eso no me acuerdo que los podías personalizar no 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 ya venían así a medida que ibas subiendo niveles venían como Zombies un poco más preparados más grandotes no me acuerdo quizás no llegué tan lejos no lo jugaban computación o sea imagínense a ver los personajes los que a ver los Zombies obviamente tienen diferentes características igual que las Plantas pero yo voy a hablar de unos personajes que es primero Dave el Loco que seguramente no se van a acordar pero en el Plantas 1 es el que guía más o menos te dice todo lo que tenés que hacer te cuenta un poco la historia en los niveles es ese y está basado en un programador de la empresa PopCap que es igual físicamente que se llama David David Roll bueno el Short Fun se basó en él le hizo la misma vestimenta le agregó la olla en la cabeza y ahora David en las fiestas de PopCap ahora ya no está más trabajando ahí pero cuando va a las fiestas se pone la cacerola en la cabeza como Dave el Loco mirá vos está basado todo en él ahora en un toque lo vamos a ver ahora en un rato pero me llama la atención el dato como que se inspiraron en alguien que trabajaba dentro de la propia empresa o sea imagínate ese honor que das ahí en la historia si ese es Dave ahí lo tenemos en imágenes de .0 simpático personaje así vamos a estar si seguimos con 35 grados de calor todos los días y porque el loco él mismo asume que está loco en el juego te va a decir que está loco él grita en letras mayúsculas te pone estoy loco estoy desquiciado cosas así y bueno después está el otro personaje el señor vecino que algunos dicen que es Dave pero en plantas versus uno dice que es Dave Dave el loco no sabemos el señor vecino es a quien está dirigida las cartas y de quien es la casa en el plantas versus uno es la casa no lo vamos a ver vamos a escucharlo solamente si perdemos cuando grita cuando nos están comiendo el cerebro ese es el señor vecino que es el que está dirigida las cartas siempre pensé que era el mismo yo también pensé que era Dave datazo claro pero en el primero porque en el segundo en el segundo juego de celular de plantas versus zombies 2 es Dave el que tiene la casa supuestamente ya no está el señor vecino y es Dave es el que va persiguiendo el taco él tiene una obsesión con los tacos entonces parece que tiene que claro persigue el taco en la segunda en el segundo juego persigue el taco por varios mundos igual acá también acá pasan por varios climas vamos a decir porque pasa por atardeceres nieblas sigilosas piscinas donde tenés que poner distintas plantas bueno ahora otro personaje que este me parece más en la 2 en el 1 lo vemos medio así nomás que también está basado en Davey Roll que es el empleado Davey Roll tenía una camioneta llena de chatarra llena de juegos de mesa y así se creó a Penny que es la camioneta de Davey Loco en el juego Penny en el juego 2 va a ser como la guía en realidad bueno esos más o menos son los personajes que nunca les prestamos atención pero están si hay un zombie que es el doctor Zombos que sería como el líder de los es el jefe es el último que siempre te enfrentás en los últimos mundos es un zombie chiquitito que está sobre un robot es un zombie bebecito es un zombie bebecito que controla una máquina claro es ese bueno el dato que tengo de ese que es el jefe final siempre de plantas versus zombies es que en realidad se revela que se llama Edgar George Zombie basado por el nombre del creador Josh Fans siempre egocéntrico los creadores siempre se basan en ellos mismos igual si yo haría un videojuego me encantaría también ponerle mi nombre como para qué Frank o Chopper todo Chopper bueno ahora con las curiosidades el juego en realidad se iba a llamar Lounge of the Dead esa la sabía así si mira vos no sé cómo pero patios de los muertos claro tendría más sentido no pero era más fuerte como más de terror parecía y aparte plantas versus zombies es más como se dice más comercial y más llamativo y si vos decís patio de los muertos la verdad un nene no va a ir a jugar eso en cambio plantas versus zombies igual la hablamos con el líder del lunes pero después tenemos que bueno las plantas hay un almanaque que yo no le presté nunca atención y desde que vi las curiosidades si se acuerdan del girasol si ese si el girasol es como básicamente el capitán del equipo vos lo pones y es el primero que pones y es el dependes de sus soles es retierno como de vos yo se renunció como el girasol claro no bueno pero se dan cuenta no sé si se acuerdan que el girasol lo que hacía era bailaba es verdad bailaba se movía de un lado al otro y bueno se dice que si te fijas en el almanaque siempre aparecen las descripciones de las plantas con las curiosidades y se dice que bailaba porque el girasol al ponerlo en la tierra no se resiste a bailar con la música de los humanos eso es lo que dice el almanaque de plantas anda a chequearlo no es muy realista no es muy realista pero si es algo que se puso en el juego bueno esto tiene que ver con el especial musical de hoy en plantas versus zombies antes podías ver a unos zombies que estaban bailando eran como cuatro rodeando a uno en el medio de Michael Jackson de canción Thriller pero si de Vicky eran como una referencia bastante obvia porque el del medio estaba vestido como Thriller y bueno lo tuvieron que sacar porque por derecho del autor no los tenían y se dicen que ya después de las otras versiones se cambió esto por otro personaje que bailaba disco la buena Jiménez me pareció el pelo la versión argentina estaría bueno que poder actualizar y que sean zombies famosos no con gente que murió de verdad porque serían un poco fuerte quizás yo tengo un zombie que vaya caminando y diga ay te imaginas uno argentino tipo un plantado versus zombies argentino argentino pero uno grandote así como ay a María que vaya a caminar también a María lo patentamos buscamos programadores manden su se vea y bueno al final del juego esto yo no lo llegué a ver pero porque dicen que las versiones gratuitas de Android iOS no se ve pero las versiones pagas sí es que cuando terminás el juego de plantas versus zombies uno aparece un videoclip musical que es el girasol cantando que es en realidad la voz de Laura Shihihara por eso dije que la tengan en cuenta es ella cantando y los zombies también participan cantando en algunas partes que es la voz de short fan lo pueden buscar en youtube se llama ahora les digo bien el nombre zombies on your lounge igual vamos a poner un pedacito en el video de youtube vamos a poner un pedacito si sabes que se le pegó esa canción es muy pegadiza y tenés al girasol cantando yo la vi en inglés porque no la quise buscar en castellano la verdad pero está traducida con subtítulos así que está está muy buena para ver y relacionado a esto también a ver de las cosas de este videoclip hay una teoría que se dice de que si bien después de Plantas vs Zombies 1 apareció el 2 está el 3 hay otro de Garland hay otro de Batalla es una saga completa pero si bien existen todos esos juegos se dice que Plantas vs Zombies 1 es el último juego de la saga en forma de historia porque se dice bueno cuando terminás los zombies se rinden y dicen que solamente quieren cantar y bailar con vos entonces de ahí viene seguido el musical este que había dicho hace rato bien es como que en realidad la historia se cierra en esto en el 1 y que los demás no se sabe bien perfecto que más Lore a ver ya para si me quedan algunas más hay otro juego de Plantas vs Zombies que no salió a la luz que fue para el año 2012 no sé si se acuerdan bueno el Tamagotchi querían ser una especie de Tamagotchi pero con zombies se iba a sacar en el año 2012 antes que este Talking Tom como se llame lo iban a sacar pero al final se decidió que no así que quedó en la nada y está bueno porque podías interactuar con el zombie y alimentarlo y todas esas cosas cuidarlo después tenemos otra que a ver ahí en la tv.0 está el videito el videito de los ah si sería sería la palusa de los de los zombies pues sí el zombie palusa otro para patentar esta es la canción es muy linda me dio ternura es como un tema para muy bebecito igual es como que ese final al final los zombies se rindieron porque solo querían bailar y cantar era muy Disney no y es muy Disney porque al final es como que los zombies ya no pueden comer el cerebro y se rinden y bueno no es fácil y de qué viven y no sé de qué son de qué viven son veganos como en plantas no y bueno se las comen igual en el juego de verdad claro no pueden ser veganos porque son ovo lácteo se alimentan vegetariano se alimentan del aire bueno igual no viven si son zombies claro no es que los zombies se mueren cuando sale el sol o si les da el sol o algo así no esos son los vampiros no yo sé que los vampiros también pero los zombies no tenían ahí también busquemos un zombie para entrevistar un mambo ah yo chifis bueno las últimas curiosidades que me quedan es que hay si bien son plantas las que pones en el jardín hay plantas que no son plantas ¿por qué? en el 1 van a ver que pones macetas y vos decís la maceta no es una planta aunque tiene tierra adentro en la descripción te dice si soy una planta bueno está bien lo dejamos pasar si vos te querés identificar siendo una planta si auto percibite como quieras pero bueno después hay otro en el también en el 1 que es el rabo de gato que es un gatito con un cosito atrás con una colita atrás que tira como púas bueno ese gatito vas a decir no es una planta es un gato no me no me vendas nada no vendas humo pero en realidad si buscas rabo de gato en internet existe entonces vos decís que es una personificación más divertida mira vos y si lees la descripción de la planta de rabo de gato dice no soy un gato soy un perro dale guau guau le dice te juro que dice eso y dice y hay una planta que si no es planta para nada y esto no tiene justificación alguna que aparece en el plantas versus zombies 2 que es la pincho roca existe la pinche hierba o pincho hierba no me acuerdo como se llama bien que era como una planta que vos pones en el suelo que va pinchando los zombies pero también está la pincho roca que es lo mismo solamente que está hecha de roca y la roca no es una planta y eso sí no hay justificación bueno pero son cosas que están en un en un patio quizás claro sí pero bueno es como dato de decir es plantas versus zombies pero esto no es una planta patios versus zombies claro es como muy y bueno el lore dato para cerrar a ver todos tenemos conocida a Billie Eilish sí 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 la canción Bad Guy Bad Guy Bad Guy no me acuerdo el nombre bueno está inspirada en la canción de la introducción de plantas versus zombies les juro comparen gran lore dato y lo confesó ella wow y el hermano también confesó que era una mezcla entre la canción de la intro de plantas versus zombies con la canción de los hechiceros de World Place que es una mezcla entre las dos canciones si se ponen a escuchar las dos yo las comparé para ver si esto era cierto es que no sé cómo es la de los zombies tipo no me la acuerdo no me la acuerdo la de Bad Guy ponés plantas versus zombies song y te aparece la primera la intro la intro intro listo es así la de plantas versus zombies nananana yo los puse en 1,5 de velocidad la de plantas versus zombies muy parecida es muy parecida mira mira bueno ahora si podemos lo chequeamos plant versus zombies intro la intro en realidad tiene otro nombre que creo que se llama Crazy Dave Crazy Dave pero no yo lo busco como intro y me sale igual perfecto Lore bueno la verdad muy completo muy completo los loredatos la columna creo que nos dieron ganas a todos de jugar al planta versus al patios al zombie palusa así que muy bueno y esta columna con contenido ¿dónde va a estar Ebuja? en radio.parte en instagram punto aparte bajo arc en twitter y en youtube en punto aparte programa que llegamos a los 700 suscriptores si tenemos que llegar a los mil yo sé que mil para fin de año es mucho porque somos quedan dos meses pero dale chicos si se puede se puede corran la bola compartan dale compartan me gusta porque mucha gente lo que hace es que recomienda el programa a sus amigos o a veces le sacan el celular le sacan el celular y yo quiero decir algo hace mucho que nos hablamos en los primeros comentarios medio como que lo dejamos de lado tenemos que volver volveremos pero quiero decir algo que el otro día leí unos comentarios de gente que decía me mudé solo y no sé a veces no tengo nada me siento solo y pongo sus videos y me siento acompañado y es re lindo eso así que amo cuando ponen los pongo en fondo para cenar para amendar para estudiar la verdadera compañía estamos ahí muy lindo te escuchan mientras comen que más querés que nos manden comida que nos manden comida tienen el privilegio de escucharme la que puede bueno con esto ya cerramos tenemos un tema más del especial a ver bebesita lo digo es el tema de Rockwell somebody's watching me alguien me está viendo ah ese que se hizo viral en tiktok creo que sí no sé bueno vamos a un corte y ya volvemos watching